Muy buenas a todos, estamos en PainKiller Hace un montón de tiempo que no subía esto Y hoy me he animado a subirlo Y bueno, vamos allá con el capítulo número 4 En Catedral, creo que era Si me he fijado bien Y bueno, nada, ahora Esperar la barra eterna a ver si Carga Vale, ya estamos aquí La de los pali, creo que Esta me encanta Mira, hay uno ¿Que qué? Madre mía, anda que empezamos bien, ¿sabes? Empezamos de lujo Madre mía Venga, va, eh Ahora vamos a ir por aquí, que no hay barriles Porque con los barriles tengo yo un Vale, aquí hay ataúdes Mira, un viejecito Toma la cabeza Lo he montado Uy, 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 casi me da Bueno, vamos a ir por aquí Tendrá que salir ahí Vale, aquí me dice que hay uno Ostras, esto es grande Vamos a ver si hay uno Madre mía, me he pescado demasiado Esta arma me encanta Es que donde le des, le matas Bueno, a ese le he dado Que no te he dado No, la he dejado ahí clavado Hostia, tú Manda que avisan Mierda, manda Huyan Huyan Cagué mucho Ahí va, ese hay los huevos Toma los huevos Ahí hay peña, ¿no? Bastante Oh, madre mía Estoy en racha Vamos a cambiar porque si no Me voy a quedar yo sin arma Si no Esta también lo peta, ¿eh? Madre mía Vale, vamos a coger las cosillas estas Para los joder Uy, va Ese casi me da ¿Qué me ha dado tú? Pues vuelo gratis Vamos a coger orbes de esas No, acercarnos a los barriles Hola, colega A volar A ver, me dice por ahí Vamos a coger esto Bueno, no Ahora me dice por ahí Vale, que todavía quedan más Uno Dos Tres No le doy Faltísimo Bien, bien, bien Bien Madre mía, madre mía Estos son vasijas, ¿no? Esto no es Así, así quiero la música Tú, reventala ahí Dos ¿Ese lo ha matado? Oh, vaya Lo iba a... Proventar ahí, anda Nosotros Me han encerrado una sala Los cabrones Salta Ah, es esa... La ha palmado ahí Directamente Corre, cojan eso Cojan Ahí No se me matará Hola Vamos a coger Vale, punto guardado Pero yo quiero coger esto Vamos a coger de esto, hombre Que quiero... Otra vez el poder Mierda, se me ha escapado Bueno, va, vámonos Ahí tenemos una Vamos a saltar Oh, nueva arma A ver Ah, palitroques Otra vez Eh Huyan Huyan Espero que exploten Vale, vale Que no vengáis a mí Pesados de las narices Moriros todos Bueno, no puedo ni subir De los que caen Vamos, vamos Vamos arriba Hemos llegado Hemos llegado Me van a patear el culo Pero bueno, da igual Dinérito Vale Bueno, si vienen de arriba No me digas que me van a lanzar Los mierdas cubos Venga, bajar Lesquillos Ahí, ahí, ahí Toma un portaco Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Ahí te la llevas Ahí encima no me he hecho nada Bueno, aquí Aquí vuelan Que da gusto Mira, mira Aquí tienen vuelo gratis Mira, se están aquí Que escondían las municiones Vamos a coger Vamos a coger Vale, va Vámonos Saltando Va corriendo Que vaya velocidad Pilla saltando Uf Esas son palidroques, ¿no? Bueno, a medias LOL ¿Qué es esto? La madre Que lo Coño, murciélago ¿Eso qué es? Barril No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Encima uno más gigante ¿Sabes? Dios ¿Qué dices? Estamos locos Dios, 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 Dios Dios No, y es que encima me vienen LOL Que se cae todo Madre, mira, madre Madre, madre ¿Pero dónde vienen esos pedrolos? ¿El techo que está hecho de piedra o qué? Madre, tú Mira, ahí viene un tonto ¡Aviva! Este no sirve con la Este no sirve con los palitos Lo que es ¡Aviva! ¿Pero el otro qué hace? ¡Aviva! 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 ¿No le doy con esto, tío? Bueno, pues No, no, con esto no Con la escopeta ¡Dios! ¡No, no, no, no! Que no puedo disparar Me cago en Me cago en Me cago en todo Ahora sí Vale, a disparar a este, tío Que si no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y no me queda! ¿Qué dices? Ah, aquí Menos mal Ah, no Que esas de escopeta Me cago en la leche Me cago en la leche Que no escape de mi ¡Hasta ese vuela, ¿sabes? ¡Ya, qué ha pasado! ¡La madre que lo trajo! ¡El Cires! Va, 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 va Que te dan los tontos napias estos Venga, ya hay otro Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Alguno más por ahí? Bueno, aquel ya no llevo ni el palo Pero esto sí Vale, ven Vale, están andando aquí Así que Vale, ven No me queda el... Joder, el palito que no me queda La secundaria Pero la secundaria no sé qué hace La verdad A ver Ah, bueno Algo de daño hace Algo Aquí no acaban, ¿eh? Vamos a por esto ¡Coño, qué susto me ha pegado! Y ahora aparecen ahora aquí Seguramente ¿No ves? Lo que yo te decía Pero voy a coger esto No sé cuánto hace falta Ni... Ni sé dónde se pone eso A ver Voy a ver los marcadores de arriba A ver, a ver Otro más Venga Es que aquí quieren morir todos ¿O qué? Vale, a ver 60 Vale Lo de 25 25 Madre mía ¿Pero qué es esto? Ahí va ¿Qué me ha dado ese? El rota Ahí va Porranuyan ¿Pero por qué salen tantos ahora? No lo entiendo ¿Cuándo se acaba esto? A ver si tengo que ir a coger algo del bicho aquel No, aquí no he dejado nada No he dejado nada Pues nada Voy para atrás ¿Para dónde te tengo que ir, por favor? Aquí no va a sobrevivir nadie No es lo que yo te decía Uf Madre de Dios Vámonos